Nunca estoy solo y sin embargo no pertenezco a nada Malos tiempos ni buenas caras, es grande para ir por venir Me ha llegado ya el tiempo de volver a agitar Aunque a veces viva en el silencio aunque se me se recorda Y desolvidan sus nombres ensayando su gloria futura Cuando vivo en el presente y el pasado entonces quiero estar Como el rumbo de un cigarro a las estrellas pueda alcanzar Como las huellas de la red que en el mar curó volar